Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV El artículo cuarto constitucional establece que cada familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa y que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios con el fin de alcanzar este objetivo. Derecho que muchas veces queda en letra muerta, pues actualmente existen miles de veracruzanos y mexicanos que carecen de una vivienda digna y menos decorosa. Ante esto, el movimiento antorchista desde hace 46 años se ha encargado de organizar a las masas con el objetivo de conquistar este derecho. Un ejemplo de ello es la Colonia 2 de Marzo en el municipio de Coatepeque, que hace más de 5 años logró dotárseles de lote a 360 familias, pero que hasta el momento no han podido ser regularizadas por las negligencias de patrimonio del Estado, quien ha detenido los trámites. En administraciones anteriores los trámites se iban de forma muy lenta, pero con el actual gobierno del Estado que encabeza Cuitlavo García Jiménez, los trámites se han detenido completamente, a pesar que muchos colonos han hecho depósitos a una cuenta de patrimonio del Estado. Esta situación deja en la zozobra a estas familias que habitan ahí en la Colonia 2 de Marzo, debido a que además de no tener una certeza jurídica, también se preocupan porque saben que los mismos gobiernos o autoridades, tanto municipales, estatales o federales, le pondrán de pretexto para no introducir lo que es agua, luz, drenaje, pavimentación u otros servicios como son las escuelas. Hace unos días, con el Frente Frío número 43, el gobierno del Estado negó la construcción de aulas que habían sido devastadas, argumentando que hacía falta una certeza jurídica. En las últimas veces que hemos estado con patrimonio del Estado, ellos han manifestado que su gobierno se encuentra inquieto y preocupado por la regularización de estos países, pero en los hechos es todo lo contrario. ¿Por qué? Solamente hacen dar vuelta a las familias pidiéndoles documentos que ya habían sido entregados con anterioridad. Por otro lado, se ha encargado personal de patrimonio del Estado de ir a las colonias a decirle a la gente que olviden su lucha, que se desorganicen, que abandonen antorcha y que de esa manera les regularizarán. Por otro lado, acto que viola dos derechos. El artículo cuarto, por un lado, al evitar que las personas tengan una vivienda digna y decorosa, y por otro, al violentar el derecho de libre asociación. Por eso, los antorchistas cuatepecanos le exigimos a la Dirección de Patrimonio del Estado y al mismo gobernador del Estado, Coitlago de García Jiménez, que agilice los trámites de la regularización para la colonia 2 de marzo, y que al mismo momento ponga un alto a sus maniobras y engaños para la gente humilde. Porque eso es un derecho de los mexicanos.